Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Scare Games Y en el directo pasado tiramos la ruleta Y salió el eco de Dolphin recomendado por Miguel Un nuevo hip Juego que me trae muchos recuerdos Medio raros Porque de chico me daba miedo El fondo del mar, los delfines, muchas cosas extrañas Lo he jugado nunca, lo he pasado, me parece un juego muy difícil Pero muy interesante a la vez Y para este verano que estoy pasando, buenísimo Porque hace un calor de la puta madre y me voy a refrescar en el agüita Además Que el juego tiene un trasfondo bastante interesante Que te lo voy a contar durante el gameplay No la historia del juego en sí Sino en qué se basó para ser desarrollado Hablamos más y empecemos con este nuevo hip Bueno Logo de SEGA por supuesto Y ya empezamos con el mar Unas vistas raras A mí ya la musiquita esta Y la introducción al juego me daba un poquito de miedo De chico a mí me daba un poco de miedo El fondo del mar, todo eso Un juego que te da cosa Hoy en día de grande al fondo del mar me da miedo No voy a mentir Y puede ser que este juego haya sido el causante de eso Pero bueno Es un juego que seguramente si tuviste un SEGA Genesis Como dije en el directo, lo has tenido Probablemente Está nuestro amigo Echo Dolphin Desarrollado por Nova Trade Que hoy en día tiene otro nombre, no recuerdo cuál Les voy a contar un poquito la historia Para meternos en contexto Ya que no tenemos historia en el juego Acá empezamos Pero no sabemos el por qué Se las cuento rápido Tenemos una historia principal Que abarca el mundo de Echo de Dolphin Pero la historia del Uno Es básicamente esto Dice Un ser caído del cielo con la apariencia de un gigante De una gigante cadena de ADN que puede concederle poderes ¿No? Que es el mortal enemigo de los vórtices O vórtex Muy parecidos a los monstruos de Alien De la saga de Alien De la película Que esos son los enemigos del juego Los alienígenas ¿Quién mete alienígenas, no? Dice Los cuales resulta ser el eterno enemigo de esta saga De juego Cuyo plan es sustituir las especies de animales De nuestro planeta por el suyo O sea Lo que quieren hacer es Sacar A los animales que hay en nuestro planeta Y meterlos de su país De su planeta marciano Esa es la historia básica, ¿no? Nosotros somos un delfín Que nos consiguieron unos poderes Por eso es tan especial Echo tiene una marca en la frente Que lo hace especial No es un delfín normal Es un delfín especial Bueno Ya contada la historia Más o menos Para que se entienda, ¿no? Que va a haber mucha flasheada Vamos a empezar la historia de Echo del delfín Y mientras detemos cuando Le voy a contar la historia De en qué se desarrolló el señor Anunciata Que es el creador Para crear esta locura Bueno, por supuesto Lo tenemos traducido Gracias al señor Alexis Que me pasó la contraducida Buenísimo Porque también es una cosa Que de chico No entendía nada Porque al estar en inglés Uno no comprende Bueno, acá creo que Si vas para la izquierda Te vas a dar el password Y si vas para la derecha Empezás el juego Vamos a empezar el juego, ¿no? Ah, ahí está Listo Es que lo Tengo unos recuerdos Que me dan un miedo Me dan miedito Tengo unos recuerdos Que digo Ves esto del fondo Todo eso Eso a mí siempre Me impactó De pequeño Ahí tenemos el dash Este Y si mantenemos la C Siempre me gustó Esta primera parte Esto pasaba ¿Ves? Nos roban a todas las especies De nuestro De nuestro océano Me parece que tenía Que haber investigado Un poquito antes ¿No? El fondo del mar ¿Ves? 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 Ya cambió hasta la música Me da miedo La voy a pasar un poquito mal Me parece Jugando esto Pero bueno Ya está Es que esa chupeteada Tienes que hacer Yo siempre me acuerdo Que jugaba mucho con esto De saltar así Y hacer Y me encanta Eso está Es que El diseño del juego Está muy bonito Muy bonito La verdad que no es un juego Hecho así nomás Pero me da miedo Bueno Eso también Al estar en inglés Yo no lo he entendido Un carajo Viste Hay muchos Te hablan animales Están en algunas cosas Que no entendés ¿Qué pasa? Entonces ahora que está en español Lo vamos a entender un poquito más A ver Grandes vientos de agua Nos dice Ese fondo Lo recuerdo un montón Pero con un miedo Bueno También tenemos el problema De tener que respirar ¿No? Porque somos un delfino Un delfino es mitad P Mitad cosa Porque tiene que Le tiene que mandar ahí Un toque de oxigenación Si no se muere ahogado Veamos Por acá hay un camino No No O sea Sí pero no Acá también Bueno le comento O les voy a intentar Comentar Otro Unas Anotaciones De Para explicarles Que Espero no Sacarme en contexto Del juego Porque tampoco quiero eso De estar contando la historia Hijos de puta Y perderme un poquito ¿No? Que tiene un par de puzzles O sea El juego es Estas son zonas Para respirar Me parece Porque hay zonas Donde estamos muy hundidos Estos me parece Que te los puedes comer Yo no recuerdo mal Te ves Y estos te curan Que no te dan vida Bueno La cosa es así Como dije antes Eddie Anunciata Que es el creador del juego Se basó En los escritos De un señor Un científico Llamado John C. Lilly John Lilly Un científico Que Un científico reconocido Por aquella época Me clavé todos los pinches Voy a comer un par de pejaditos Ah no Eso es oxígeno Está bien Bueno por lo menos Voy aprendiendo Cuál es oxígeno Y cuál Y me clavé toda la nariz Hijo de puta Un científico reconocido De aquella época Investigaba cosas Un científico Creo que Investigaba cosas acuáticas Y demás Acá Esta ballena Me revuelve Espera Vamos a hablar Espera boluda No te vayas Háblame No sé Que le ha pasado A tu manada No Yo tampoco Quizás El gran azul Te ayudará Supongo que será una ballena Esto es una orca No es una ballena Debes viajar Por las cuevas Submarinas Para encontrarle Vamos a encontrar El gran azul ¿Ves? Todo eso Yo lo vi en inglés No tenía un carajo Esto no sé si No sé Lo toqué Y me dio algo No sé No recuerdo Bueno Ya está Hicimos la primera parte Bueno Un científico John Lilly ¿No? Un señor Que Vamos a bajar a la nariz Parece que no No hay nada Que su objetivo Era comunicarse Con los marcianos Y como Y como quería Comunicación Con los marcianos Por acá estuve ¿No? Por acá no hay que ir A través De los delfines Ahí ya nos metemos Un poquito En por qué Delfines y marcianos ¿No? En el juego Y demás Estamos como Adentrándonos En la locura Del juego Ya hay una relación ¿No? Delfines y marcianos Y me quedé trabado No quiero tampoco Ponerme a hablar tanto Y no jugarnos Pero bueno La historia es interesante Uy Estación de potos Hay que ser Igual estas medusas Son del mundo humano ¿No? No son Como leímos ahí En la historia Que son seres De otro planeta Que Que querían reemplazar Bueno Me dijo por las cuevas submarinas Pero hacer esto Está buenísimo Bueno A ver Vos 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 estás amigo ¿Qué me decís? Estoy triste por ti No sé nada Sobre tu manada Y bueno Ayúdame Dejá de decirme Que estás triste Bueno El señor Celili Seguimos con la historia ¿No? El tipo que quería Comunicarse con los marcianos Es su objetivo de vida Y decía que Una forma Iba a ser Eh A través de los delfines Entonces La NASA Porque el tipo era reconocido No era un científico cualquiera Ya tenía algunos experimentos Por detrás Ahí está ¿Ves? Creo que lo que agarré antes Con el cristal Me permite sacar esos cristales Era reconocido Entonces la NASA Le financió Mira Un laberinto Agua subterránea Un laberinto de cuevas Sin superficie Al lado Al lado seco Los sonidos del mar Alertan de gran peligro aquí Ahí tenemos El primer password Se ve que le metió Esas letras al tipo Para traducirlo No como Bueno La música está buena Me dio algo ¿Ves? ¿Qué será eso? No lo sé ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahí lo saqué Muy bien Sí, por reconocido Entonces la NASA Le dijo Bueno Vamos a financiarte Tu 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 proyecto Entonces Empezo a financiarle El proyecto Lo tengo que sacar De alguna forma Lo estoy muriendo solo Vamos a financiar Tu proyecto Vamos a dar Y a ver A ver que puedes hacer Entonces la NASA Le da El chabón empieza A experimentar Con Delfines Parece que por acá No lo vi Estoy remuriendo ¿No? Y ni empecé el juego Ya no puedo volver Aún no puedes pasar No Pero yo pasé por ahí Estoy remuerto Estima Bueno Bueno Entonces le financió La NASA El proyecto Y el chabón Se puso Pero pegada Boludo No No me hace El dash Boludo Ahí está Viste Era así Boludo Por eso No me parecía Pero no sé Por qué no lo hace Se ve que tengo que venir Con más Te morís Porque Esto está mal diseñado Ahí va Vamos Vamos a comer un poco Porque estoy en la mía Pero ahora Los pecaditos Pobrecitos Que vamos a salvar mucho Delfines Pero le chupa tres huevos Los pecaditos De acá Estoy muriendo Sin oxígeno ¿No? Claro Es que Ahí hay oxígeno Concha de mi madre Re difícil manejar Al eco este Acá Bien Bueno Lo que estaba contando Porque me Me freno mucho Es que es muy difícil Hablar y jugar esto Disculpen que esté así Pero la historia está buena Le financian eso Al chabón Y se pone a investigar Con los delfines El objetivo es Hablar con los marcianos Y él decía Que Que Lo principal Estaba en En los delfines Habla Él iban a dar Ese nexo de comunicación La concha de tu hermana Imposible Bueno Me quedé un poquito callado Pero ahí avancé un poco Entonces Empezó a hacer experimento Con Con los delfines Nada lento Por ocho brazos Nada lento Por los ocho brazos Puedo clavar un pulpo Y hay que ir rápido Creo que quiere decir eso Empezó a hacer investigaciones Con los delfines Bueno Que esto que el otro Como la NASA vio que ¿Esto? Como la NASA vio que no avanzaba Le dijeron Man Esto no va a estar yendo A ningún lado Vamos a A dejar de financiarte Este proyecto Porque no Vemos que no va No va para ningún lado ¿Puede ser que esto Es para romper esto? Sí Algo me acuerdo Porque esto Yo sé que mis hermanos Lo hacían O algo así Pero bueno No sé cómo levantarlo Si le pego Unos gritos O sea Tengo que romper con eso Eso Esperá que necesito respirar ¿Ves? O sea Tienes que empujarlo Bajar No tan rápido Es difícil Porque me parece que Tengo que hallar la C Que la C es Hace Un sprint Pero no hace ese dash Super poderoso Se voy un poco más rápido Ahí va Ahí va Yo creo que ahí pasó Ay otra vez Esto es hijo de puta Bueno le dicen No te vamos a financiar más Porque esto no va a ningún lado Lili Le dicen Dedicate otra cosa Entonces bueno El chabón O sea Ahí tenemos la conexión De marcianos Y delfines Cuando le sacan el proyecto Dicen bueno Chau Entonces El tipo Esto no me quedó muy claro El tipo parece que ya consumió Algunas sustancias Como LSD Y algunas cosas Según que De información Ley Algunos dicen Que ya la consumí Aún no puedes pasar por ahí Y algunos dicen Que no A cada vez Tengo que pasar rápido Me dijo el tip del otro Pero Como que no puedo ¿No? ¡Oh! ¡No! No me hagas empezar Todo de vuelta Por favor ¡Ay! ¡Qué pergaso! Este juego Dijeron que tengo que pasar rápido Pero Como que muy rápido No puedo ¿No? Pero es que me despega El hijo de puta Ahí no puedo pasar Porque me falta el poder Del cristal Un chotísimo ¿No? La forma de pasar O sea No tengo vida Básicamente Hay un par de cardúmenes Acá Porque me matan Los pe... Es que no... Encima Encima Tenés unos pinges Ahí Que decís ¿Qué onda? Y no es Que eco es fácil De manejar Ah, mira Tienes que pasar despacio Me mintió el cristal ¿No? Me decía Pasar rápido Por los ocho brazos Hijo de puta Boludo Cristal Re mentiroso ¿No? Acá Este es el que me da el poder Estos peces globos Son mis peores enemigos Y acá Que también tengo que pasar Despacito Está Ah, mierda Y ahora Fin Bueno Sigo contando la historia De este hombre Que me estoy muriendo Sin oxígeno Tiene que haber Para respirar por acá Boludo Me muero Otra vez De estos tipos No, es una locura Este juego Es una locura Tengo que pasar por ahí Bueno Voy a intentar contar la historia O seguir contándola Mejor dicho Es que no se puede Esos peces globos No te dejan vivir Bueno Tardumen Y es el primer nivel Ojo Pones detrás Bueno Ahí tengo el poder Entonces Creo que ya lo repetimos 20 veces Pero lo repito una vez más Le dejaron de financiar Ah, lo que está diciendo Sí Y el chabón No se sabe Si empezó a tomar el SD Desde ahí Según fuentes Dicen que ya Tomaba de antes Otros que después Bueno La cosa que por culpa de eso Desgeneró una migraña Bastante importante Que era constante ¿No? Entonces hasta que un amigo Vino y le dijo Vamos a leer esto Dice Los respiraderos Gritas gigantes del suelo Oceánicas Tienen fuertes corrientes Cálidas Tras la tormenta Se oyen A tres delfines atrapados Hay tres delfines atrapados Se graba ¿Qué pasa amigo? Corrientes salvajes Atraparon a mi manada Por favor Sálvales La tormenta La tormenta me debilitó Excusa para no salvarlo Amigo Me manda a mí ¿No? Bueno Tiene una fuerte Empieza a tener Fuertes migrañas Constantemente Que no lo dejan vivir Algún amigo Alguien le dice Lili Sean Dice ¿Por qué no probas esta? Esta Que dicen Que es buena Para la migraña ¿No? Entonces el chavo Dice Bueno Vamos a probar Esto A ver si me saca la migraña Musiquita muy alegre Entonces empieza A tomar Getamina ¿No? Una droga No sé Yo no soy No sé de drogas Pero es una droga Bastante fuerte Por lo que tengo entendido Empieza a probar con ello Para sacarse la migraña Cosa que él Gracias a la getamina Empieza a tener Alucinaciones Viajes Cósmicos Místicos ¿No? Las cosas que se dicen siempre En las películas De los viajes cósmicos Por las drogas Y demás Bueno Es lo que empieza a tener Este señor Sabemos por donde Ha encaminado ¿No? Todas las flasheadas De Godolphin Bueno Según él Le cura Le cura la migraña Está bien Si Seguramente Se la ha curado Pero porque está tan loco Que ni se da cuenta Que la tiene Para mí es eso Pero bueno Se la cura ¿No? Entonces Nada Bueno Empieza a consumir eso Y gracias a A la getamina A la getamina Empieza a tener Alucinaciones Bastante Flasheeras ¿No? Sacando de lado Que el chabón Ya tenía Esa fascinación O la necesidad De hablar con Alienígenas y demás Entonces Yo supongo que El consumo de drogas Más Su fascinación Con eso De sobre las Alienígenas y demás Fue llevando Llevando un poquito A que todo vaya Tomando su color O lo que él quería Entonces ¿Para dónde carajo Te lo voy? Tengo que encontrar Tres de espina Atrapados en corriente ¿No? Me dijo eso Es difícil Es difícil manejarlo No es fácil Sin más están estos bichos Que te cagan a la torre Mil palos Y te pasa eso Y te queda Otra vez Entonces El chabón Empieza a tener Esplasheadas mentales Pero empieza también A experimentar Ahí está El delfín Que tengo que salvar A experimentar Un poquito Tendré que hablar De acá A ver Ayúdame Echo Me conoce Nada cerca de mí Por delante Y yo te seguiré Bueno Pero estamos Un poquito Separados Por un arrecife De la concha De tu madre ¿No? Bueno Pero lo tengo que Chegar De alguna forma Acá No Entonces el chabón Empieza a experimentar Y además Empieza a hacer Cosas medias extrañas Con la ketamina Porque el chabón Fue el creador De los tanques aislantes Estos que se usan Para hacer Algunos tratamientos Y demás Entonces empieza A mezclar Los tanques aislantes Con el consumo De droga Cosa que lo llevó Al borde de la muerte Varias veces ¿Vos me vas a ayudar Boludo? ¿O te vas a quedar ahí? No sé Como entrar A donde está Los delfines Y esto no me da La sensación De que voy a seguir Capaz hay un lugar Que no voy Bueno Empieza a hacer Estas pruebas Con los tanques aislantes Y consumir droga Lo que Esto incrementa Sus alucinaciones Y lo manda A alucinar Cosas muy Muy locas Como por ejemplo Una de las alucinaciones Que es la que le dio El nombre al juego Es que Lo Contacta con Algo que se llama ¿Mustando ahí? Boludo ¿Por acá se va? Es que acá también está Este no puede pasar Contacta con una sede marciana Que es la que controla Todo el La tierra Básicamente Según lo que le explicaron En su locura Controla toda la tierra ¿No? Todas las cosas que pasan En la tierra Todos los sueños De las personas Todas las cosas Las controla eso Que se llama Ya te lo digo Se llama Earth Conscience Control Office En inglés ¿No? Que significa Oficina de control De la tierra Que sus iniciales En inglés Son Echo E E C C O Echo Ahí tenemos el nombre De nuestro delfín Y el nombre del juego Por ese viaje Místico que tuvo Con esa gente Que controla la tierra Bueno Estuve buscando Qué hacer Y encontré Esta piedra Claro Era para esto Empujé la piedra Y me acordé Que Que mis hermanos Hacían esto Para avanzar Y digo Ah ¿Qué me dice? No puedes pasar todavía Entonces empieza a tener Lo que conté recién Las alucinaciones Esta Uy La piedra la tira la mierda No te voy a seguir bajando A ver si vuelve a aparecer Empieza a tener Estas alucinaciones Con estas cosas marcianas Y todo Bla 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 Ahí encuentra a Echo Y En eso es lo que se basó El creador Para crear a Echo ¿No? El nombre Le puso ese nombre Por ese Por ese Ese mambo Que tuvo el chabón Bueno Hay un par de cosas más En la historia En un momento Dice que Esos entes Como son así Medio jodones Le robaron el pito Bueno Un poquito más Metido dentro de la historia ¿No? Pero bueno Es interesante Bueno Eso pasa en una de sus alucinaciones Y después Sabemos que Está todo influenciado Por muchas cosas De las drogas ¿No? Por su La La que se metía Y bueno De ahí viene todo Este mundo De marcianos Delfines Y Robamientos de pitos Bueno Esos son los No sé para dónde te oí Pero supongo que tendré que ir Metiéndome por acá Hasta encontrar Ese me dio el poder Para empujar el coso Después también Tuvo otra alucinación Que se encontró Con la Se encontró con la Solid State Intelligent O Inteligencia de Estado Sólido Y esos eran Celes malignos Que querían A ver ¿Qué hay por acá? Creo que por acá Salgo del otro lado ¿No? Ah ¿Por acá salgo del otro lado? Uf Estás Esos son los seres malos Y Era el contrario De la Echo ¿No? Malos Ah Esto es de la del otro lado Ok Ya conecté eso No sé para qué me sirvió Pero bueno Por lo menos ya lo conecté De alguna forma Y de algo me va a servir Entonces tengo que seguir Bajando con esta piedra Vamos a respirar Ya que estamos Y ir metiéndome En agujeros que vea Este ya me metí No hay nada Acá estaba el cristal En este no me metí Pero me parece que no hay nada Me metí en el espinal Acá A ver qué hay Cristal que me da poder Esto me da para empujar Yo no sé si los cristales Te dan un empuje solamente O te dan varios Uy Acá Amigo delfín Ayúdame Echo Está bien Este es uno de los que está atrapado Nada cerca de mí Yo te seguiré por delante Bueno Ahí está Ahí me sigue Se encontró con la SSI En uno de sus viajes Místicos por las drogas Y esto ¿Esto me siguen para arriba O me pierden? ¿No? Sigue Vení Vení con tu hermano Está acá Boludo Tomá Saludalo Conchudo Ay estoy debilitado Estoy debilitado No puedo bajar la concha de tu hermana Y bueno Básicamente el juego está inspirado En todas esas Locuras Alucinaciones Mediante la droga De este John Celili Y este Anunciata Que es el creador Del Echo de Dolphin Se inspiró mucho En las cosas Porque le gustaba leer Las anotaciones Que hizo este hombre Porque todo eso Que le pasaba Todas esas locuras Las anotó Porque también eran experimentos Que él hacía Estamos hablando De los años 70 60 Estaba hablando De esas épocas Donde Ay Conchame Subí acá Ya sé que todo va a hacer La gente experimentaba mucho con eso Y más los científicos Por lo menos Lo que tengo entendido ¿No? Entonces Básicamente la historia De Echo de Dolphin Está basada En viajes alucinógenos Del científico John Celili Interpretados Por este Anunciata Que según él No consumió nunca drogas Eso ya queda En Ay no 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 seas hijo de puta Eso está hecho Para ajustar Ah esto Ah puedo romper eso Ahora Esperá Vamos a bajar por ahí Lo que sí Es un juego largo Y es Un poco de Lento No vamos a mentir A ver si puedo sacar esta A ver si puedo llegar A un lado con esto Ah A ver si el cristal La había sacado antes O sea que vuelve a aparecer El cristal Que por onda ¿No? Sí claro Esto lo había sacado antes Acá hay una piedra Acá hay una piedra Esta me va a servir Para bajar allá O es otro lugar Este Puede ser que sea otro lugar No no es este Acá fue donde entré antes Está bien Entonces ahora Me meto para la derecha No seas así de forrito Fue de eco Como va a tener mucho Este tipo de puzzles Lentos por el agua Y demás Capaz es un poquito denso Capaz de editar algo Bastante para evitar Este tipo de De cosas densas ¿No? No sé Como lo vean también Voy a intentar bajar A ver que hay al fondo Y no me meto por ahí Aunque veo que acá También hay un caminito Re difícil Esa corriente Uy no tengo mucho aire Se chupetea mal Vamos Vamos de vuelta Bueno Ay no me digas Qué verga Ahora te has que agarrar El poder de allá Claro Es que yo lo usé dos veces Es una verga Voy rápido Busco el poder Y vuelvo acá Porque si no Ustedes van a ver 40.000 minutos Delfín ganando Ahí está Ya tengo el podercito Pum Lo empujo Bien Y se graba Muy bien Creo que son 3 delfines No los que tienen que salvar Acá hay comida Ay no tengo ni oxígeno Ni comida Ni nada La concha de tu hermana Me estoy remuriendo Me morí No te la puedo creer No te la puedo creer Bueno Ahora sí te podría decir Que ya estoy un poquito mejor Más o menos Es una poronga Lo del dash este Que rompe Es una poronga No lo hace siempre Y te cagan a palos Tiene oxígeno ahora Y no hay Porque encima tengo que romper esto Y esperemos que agarre oxígeno Olo Lo que me dijo Miguel Creo que en el directo O en el discord No sé Juega mucho Te da un poco de ansiedad El tema de No tener oxígeno Acá comidito No se agarre la magia Olo Agarre Acá está A ver que está ¿No? Me lo saco Porque sí O capaz respirar Te lo saca No lo sé Bueno Creo que la historia Ya la conté Bastante completa Ah Le tenés que ir golpeando Acá Hola Chabón ¿Cómo andás? El tema es que son tres ¿El otro dónde carajo está? Encima no hay un lugar Para salir por acá Te voy a salir por donde vine Que es un vergaso De lugar Vení Que vos no sé Como no estás muerto Porque todos los desvines Necesitamos oxígeno No sé por qué vos Justamente No necesitás Si Ayuda Rompe esto Amigo Oye Estás acá No haces un carajo La coña Ah Mover a eco ¡Oh! Es un vergazo. Claro, sí. Tengo que volver por donde vine, exactamente. ¡Qué chota, boludo! Voy a comer acá un domiquito esto, porque me estoy recagando muriendo. Necesito oxígeno ya. A ver, por acá. Rapidísimo. Bueno, por lo menos voy al lugar donde hay oxígeno. Lo que no sé dónde... Ah, no puedo salir qué poronga. Es poronga, eh. Es poronga, eh. Lo que no sé es dónde está el tercero del tipo, que me dijo que eran tres del pines. Ni idea dónde está el tercero, pero no se me ocurre para nada. Bueno, vamos acá, vamos con tus hermanitos. Con tus hermanitos. Ah, mira guacho. ¿Qué onda? ¿Te falta uno más o están todos? Ah, no, no me dice que son tres. Entonces puede ser que ya está, ¿no? Capaz debo llegar hasta algún momento, no sé. Porque acá hay todo un camino también que... Concha de las medusas, hijas de putas de esta. El juego es muy bonito todo, pero tiene unos controles re complicados. O sea... Es innovador todo, eh. Yo creo que está lo mejor pulido posible. Pero... Cuesta. Cuesta el control. Puede ser que por acá, ¿no? Necesitaría una piedrita de estas para empujar. Acá. ¿Ves? Este lugar yo no vine. Voy a grabar por las dudas. Porque este lugar me parece que no... No vine. Ni de casualidad. Ahí hay otra piedrita por las dudas. Voy a ir hasta el fondo. A ver qué tal. Que se cuece por el fondo del mar. Ahí hay más piedritas. Hay un re camino. Un re camino, vale. No puedo pasar por ahí. Voy a intentar meter donde pueda, a ver si puedo rescatar algo. El camino vacío. Acá? ¿A dónde me hicieron? Acá vi que había una piedrita. Ahí, mira, hay una piedrita para poder ir. Un par de cardones. Ah, esta es la que me da el poder, ¿no? Hola. ¿Me vas a dar el poder? Vos sos un cristal inútil. Me voy a ir a respirar porque me estoy muriendo. Bueno, ya por lo menos sabemos qué hay que hacer. ¿Me voy a meter acá? No hay qué onda. Nada. Vamos de vuelta. Cada vez que salís hay que respirar porque si no... No... No la contás. A ver acá. Ah, hay un pez globo. Un pez globo. La masacre de los peces globo. Es que si no tenés espacio... No hace el dash. Porque tenés que venir con una especie de... Un lugar al pedo. La re puta que me parió. Un lugar al pedo. Un lugar para morir es. Si no venís con velocidad no... No hace eso. Bueno, creo que ese cristal. El que está ahí es el que me tiene que dar... El poder. pero no sé por qué no me lo está dando. Ya debo tener alguno, capaz, que no lo usé. Soy un pelotudo y... Porque si no me haría el circulito que se me mete encima. Vamos a probar. Capaz ya lo tengo y no me di cuenta. Porque antes yo creo que cuando salvé el otro delfín, a un cristal toqué. Esto puede ser. Viste, era eso. ¿Dónde vas, boludo? Vení para acá. Te metes atrás de la pared. Vení. Vamos. Rápido, que no haya oxígeno. ¡Hijos de puta! Vamos los delfines, guacho. Que se pudre todo. Vamos. Sin mucha vuelta, eh. Andale. Ahí me rompo el hocico de una manera. Acá. Qué bueno. Esto es lo más hermoso que quiero. Poder saltar y hacer esas piruetas. Gracias, seco. Canta este canto al cargar contra tus enemigos. Ojo. Un canto especial. ¿Cuál? Ah, creo que es más fuerte, ¿no? Sale con más potencia, puede ser. O está... Estoy rey flasher. ¿Para dónde me voy? Muy bien. Hijos de puta. Festejemos, guacho. Dale. No sé por dónde tengo ahí. A ver, le voy a pegar a una medusa con... Me rompí el hocico. A ver. Ahí está. A ver si las mata. No es un carajo. Las paralizan, me parece, eh. Ojo, que están muy quietas, sí. Parece que las paralizan. ¿Me tendré que ir por acá? No tengo ni idea. Acá, donde salía el último delfín, era la salida. Arriba. Es muy difícil el juego, ¿eh? Encima, hasta que te enganchás a los controles, es complicadísimo. Los sonidos del mar cantan sobre estrellas. Sobre estrellas. Come piedra en este lugar. Delfín canta por su maná atrapada. La laguna.